Gente de YouTube, aquí estamos con Charlie y Charlie en el móvil, en el móvil porque queremos ver si esto funciona. Sí, vamos a ver quién se gana el jumpscare. Le voy a preguntar esta pregunta, le voy a preguntar, Charlie y Charlie, ¿es verdad que ayer vimos una película de terror? Si dice que sí, no voy a cerrar mi canal de YouTube. Y si dice que no, porque es la verdad, lo cerraré. Es un reto, lo cerraré si dice que no, y si dice que sí, me lo quedaré. Así que vamos a ver, esta porquería, a ver si funciona. Charlie, Charlie, es verdad. Gente, eso no es, eso no es, esa no es. Por favor, no te partas. Callense. Charlie, Charlie, es verdad que anoche vimos una película de terror. Charly, es verdad que anoche vimos una película de terror. Oh. Por favor. Cerraré mi canal de YouTube si se ha quedado. ¡No! Es verdad, es verdad. Ya no vimos ninguna película de terror. Ok, también es mi turno. Anoche no vimos ninguna película de terror. Gente, voy a tener que cerrar mi canal. No, no, espérate. ¿Quieres hacer algo? Soy yo el loco. A ver si sabe mi nombre. Charlie, Charlie, ¿sabes mi nombre? Charlie, Charlie, ¿sabes mi nombre? Charlie, Charlie, ¿sabes mi nombre? Preguntale si te llamo Jayden. Dale, pregúntale si te llamo Jayden. Ok, ok. Dijo que sí. Charlie, Charlie, ¿me llamo Jayden? Charlie, Charlie, ¿me llamo Jayden? Charlie, Charlie, ¿sabes mi nombre? No. ¿Qué, mami? Y... No. Y yo sí me llamo Jayden. Jayden, ¿ven aquí? Dice que no. Así que... Y yo sí me llamo Jayden. Y yo sí me llamo Jayden. Gracias.